Me despierto con un pucho apagado entre mis dedos, en una cama que me es ajena, aun cuando sé que es la misma cama que recolecta mis pesadillas hace ya años. El día de hoy se siente igual al de ayer, a pesar de que el clima sea distinto, a pesar de que en la tele se proyectan imágenes que son nuevas para mis ojos. Sé que todo va a desencadenar igual, la angustia, los deseos, la bronca, las risas, la impotencia. La impotencia, la impotencia de sentirme igual que ayer, o peor, sentirme igual que antes de ayer. La impotencia de estar estancada en un camino que no tiene principio ni final. La niebla nubla las calles. Me siento extranjera de mi ciudad, y no por eso me es indistinta. Qué bronca, querer ser uno más entre los peones de una máquina que se mueve siempre, en una dirección sin solución ni distracción. Qué tan grave sería, si decido hoy, romper con estas cadenas que me fuerzan, con estas cadenas que me llevan hacia ningún lado. Con toda esta gente que no tiene en sus cabezas pensamientos, ni filosofía. Que no tienen en sus labios pasiones ni moralejas. Que no tienen entre sus manos sostén ni fuerza. Qué pasa, si elijo romper con este ciclo que tan estancada me tiene. Y la homogeneidad de una vida que supe desde siempre no es la que quiero. Y qué pasa, si de repente, así, en un segundo, sin aviso previo y sin rencor entre mis dedos, decido, simplemente, estallar. Siento un estallido que no estallar cuando tiene que estallar. Siento a la sombra de tu alma buscando algún lugar. Quieto en tres sermones, sin ningún final. Siento a la bronca que me hace llorar. Siento las caricias que ya nunca vendrán. Siento en tres sermones, sin ningún lugar. El vuelo atrapa mis sentidos, huellos rotos del delirio intenso y sincero amanecer caída libre de mis sueños son los dichos del deseo intenso y sincero amanecer Siento el miedo que envuelve a mi propio ser Siento el Dios caído sintiendo el temor Quieto entre recuerdos sin memoria ya Siento mis entrañas a punto de explotar Siento las cenizas que no vuelan ya Quietas con la vida y ella muertirá La vida es muerta, señor De pronto veo el hecho que dice y escribe mi futuro fatal De pronto veo el señuelo, será que por fin vienes por mí El vuelo atrapa mis sentidos, huellos rotos del delirio intenso y sincero amanecer Caída libre de mis sueños son los dichos del deseo intenso y sincero amanecer Tantos giros siniestros pasa, tantos malos recuerdos pasa, tanta vida perdida inicia La purificación del horror El vuelo atrapa mis sentidos, huellos rotos del delirio Intenso y sincero amanecer Caída libre de mis sueños son los dichos del deseo Intenso y sincero amanecer Caída libre de mis sueños son los dichos del deseo Oye, la purificación del deseo Gracias por ver el video